Gracias. en este momento podemos ver cómo se ha liberado las manos y realmente es impresionante la cantidad de vehículos que ingresan a la zona de Los Lagos, lo que es San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Trajol y continuando por Ruta Cite Lago a San Carlos de Vareloche y El Bolsón. Podemos ver gente de la Policía de la División Tránsito, gente de Gendarmería, gente de Defensa Civil. Que están en este momento ordenando un poco el tránsito. Y de aquel lado podemos ver también una gran cantidad de vehículos, aproximadamente unos 50 o 100 vehículos también, por la larga cola que hay. Informo para el diario Río Negro, José Cusita.